En nuestro país, tres personas mueren a diario a causa de los accidentes de tránsito. Y es que según las autoridades, en muchos de los casos, los percances son provocados por conductores que han consumido alcohol o drogas. Estamos convencidos que pueden salvarse vidas o que no deben de perderse vidas. De salvadoreños y salvadoreños a causa de la irresponsabilidad de los que utilizan la vía. Según la OMS, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Jamaica y México es donde se registra la mayor cantidad de víctimas por accidentes de tránsito. En nuestro país, la situación se vuelve más crítica por el incremento desmedido del parque vehicular. La accidentabilidad se sigue dando, el parque vehicular se sigue aumentando y las calles y las avenidas son las mismas. Eso implica que los conductores deben de armarse de una gran dosis de paciencia, de tolerancia para poder manejar bien en las calles, no irrespetar las leyes y por ende no causar accidentes. Y para recordar a todas las víctimas de accidentes de tránsito, en la Plaza Barrio se colocaron rosas y veladoras. Año con año nos reunimos en eventos como este para conmemorar el recuerdo de los que han partido por esta causa. Pero también año con año reflexionamos en la necesidad de un cambio estructural. En lo que va de este año, el Viceministerio de Transporte reporta 1.025 personas muertas por accidentes de tránsito, unas 60 personas más que en el año 2015. Dios es tan grande que de mi camino el mundo se lo llevó. William Aguilar, Telenoticia 21.